Saludos amigos y amigas, soy Rafael Bernabé, senador por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Hoy es viernes, estamos saliendo del Capitolio a hacer varias gestiones, pero no quería irme sin hablar rápidamente sobre lo que ocurrió ayer en San Juan, la lucha que se está dando en contra del contrato de Luma, quizás otros dos temas rápidos de mucho interés para todas y todas. Les recuerdo que ayer hubo una conferencia de prensa muy interesante de parte del Colegio de Médicos, en los cuales hablaron precisamente de las consecuencias que está teniendo la malísima administración de Luma, de nuestro sistema eléctrico, en la salud del país. Y se habló de que en Puerto Rico hay 1.300 centros de adultos mayores, hay 30.000 personas encamadas, hay 25 unidades de diálisis y hay 69 hospitales y que todas estas instalaciones de salud se ven amenazadas y se han visto afectadas en días recientes por los apagones que todos hemos vivido. Se habló de que la falta de agua cuando las bombas de agua dejan de funcionar, la falta de ascensores para las personas que tienen limitaciones en la movilidad, la falta de posibilidad de mover las camas de posición de las personas que están encamadas, la posposición de procedimientos y de citas médicas que ponen en peligro o agravan la situación de la salud de las personas. Entre otros muchos aspectos, son elementos que el Colegio de Médicos denunció sumándose a las exigencias de que se atienda esta situación. Otras personas, pasando a lo que ocurrió ayer, algunas personas han lamentado el efecto económico de que como resultado de la actividad que se anunció ayer hubo un crucero que dejó de visitar San Juan. Y esto es un tema interesante porque lo que se convocó ayer fue un piquete, fue una protesta. Quienes inmediatamente empezaron a promover tremenda histeria de que iba a haber un golpe de Estado, de que iba a haber una conspiración en contra del gobierno, de que iba a haber toda una situación incontrolable en San Juan, son precisamente los enemigos de la movilización, los que están defendiendo a Luma y son los que crean todo este miedo o tratan de crear todo este miedo que lleva a que, por ejemplo, una empresa de crucero suspenda la visita del barco a Puerto Rico. De otro modo, ese barco pudo haber visitado tranquilamente y no hubiese habido ninguna situación que lamentar, independientemente de que algunas cosas de las que ocurrieron ayer sí son muy objetables. El otro elemento que es importante señalar es que mucha gente dice que las protestas que se están dando y las protestas de ayer son producto de la conspiración de la izquierda, de los planes secretos de algunas organizaciones para subvertir la situación en Puerto Rico. Y los que dicen eso no se dan cuenta que uno no puede fabricar la indignación de un país. Por más que yo quiera convocar a la gente a protestar, si la gente no quiere protestar, si la gente no se siente indignada, si la gente no está molesta, no van a venir a la convocatoria. Nadie puede inventar esa molestia del país. Si uno hace una convocatoria para una movilización y la gente viene, y la gente viene masivamente, es porque hay un gran descontento del país. Y eso es lo que se está manifestando en las actividades que se han venido realizando, incluyendo las actividades que se realizaron ayer en el viejo San Juan. Así que estas teorías conspirativas debemos meterlas en una gaveta y olvidarnos de ellas porque no nos ayudan a entender lo que está pasando en Puerto Rico. Lo que ocurrió en el verano del 19, que tantas veces se menciona, no fue una conspiración de nadie. Es producto de la molestia, de la indignación de la gente ante el famoso chat y muchas cosas que habían precedido al famoso chat. No es un invento de nadie. La historia de los países no se fabrica a través de conspiraciones, sino que se dan situaciones de crisis y los pueblos reaccionan. Y en este caso la crisis se está manifestando en la crisis de nuestro sistema eléctrico. Ahora bien, como ustedes pudieron ver, se volvió a repetir el patrón de una actividad que es una actividad pacífica. Yo estuve allí desde las 5 de la tarde más o menos hasta las 7 y media. Una actividad pacífica, una actividad apasionada en que la gente grita, en que la gente lanza consigna, en que la gente canta, en que la gente hace todo lo que se hace en estas actividades. Pero que en un momento dado, ya cuando se pone de noche, la policía decide que hay que despejar las calles de San Juan y empiezan las agresiones que ustedes pudieron ver en los videos que se han ido presentando en diferentes redes sociales. Agresiones en contra de periodistas, que ya es muy grave. Periodistas que estaban claramente identificados. Que en los videos se puede ver a los periodistas diciendo, soy prensa, estoy aquí informando, y aún así son víctimas de la agresión de la policía. Se pueden ver videos en que individuos que quedan aislados del grupo son agredidos por un grupo muy grande de policía. Quizá de los videos más terribles son los policías disparando con balas de goma desde una distancia muy corta. Estas son balas que nunca se debieran usar, pero si se van a usar se supone que se usen a larga distancia para que no sean letal el efecto que puedan tener estas balas. Y aquí se están disparando a pocos pies. Usted lo puede ver en algunos de los videos que se presentaron. Unas clarísimas violaciones de derechos civiles, de derechos democráticos que todos tenemos que denunciar. La única consejo no solicitado que nosotros le hacemos al gobernador Pierre Luisi, además de cancelar el contrato de Luma, es que este tipo de comportamiento agresivo, represivo, violento de la policía no va a asustar a la gente y no va a eliminar las protestas. Todo lo contrario. Lo que va a hacer es añadir indignación a la que ya existe. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el pasado. Tanto hablan de que quieren o que no quieren que haya otro verano del 19 y precisamente lo que están haciendo es provocando la indignación que lleva a que cada vez más personas se movilicen detrás de una exigencia. Cuando esa exigencia en vez de escucharse lo que provoca es la represión. Así que nosotros tenemos que mantenernos tranquilos, mantenernos serenos. Seguimos denunciando la brutalidad y la agresión de parte de la policía en contra de las personas que se están manifestando. Tenemos que exigir exigiendo la cancelación del contrato de Luma. Como yo dije en mi mensaje ayer y he expresado en otros lives, la crisis energética que estamos viviendo tiene tres dimensiones o por lo menos tres dimensiones muy importantes que tenemos que atender las tres a la misma vez. Una es la necesidad de acelerar la transición a la energía renovable. Tenemos el modelo de queremos sol de generación distribuida que ya ha sido estudiado desde el punto de vista técnico que se puede implementar que reduciría no sólo el efecto nocivo que tiene en el ambiente de la quema de combustibles fósiles sino que además es conveniente para el bolsillo porque reduciría el costo de la electricidad en Puerto Rico. En segundo lugar tenemos que asegurarnos que hay una renegociación adecuada de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Es un proceso que se está dando en la actualidad. Esa reducción de la deuda de la autoridad, esa renegociación no puede implicar un nuevo aumento del costo de la electricidad en Puerto Rico y tiene que mantener las prioridades que ahora tiene el Trust Agreement bajo el cual se emitió la deuda existente que es que la autoridad paga deuda con el sobrante que queda luego de cubrir sus gastos operacionales que incluyen el pago de los sistemas de pensiones. Y en tercer lugar tenemos que salir del contrato de luma y tenemos que transformar porque estamos de acuerdo no queremos regresar al pasado transformar la autoridad energía eléctrica no la privatización sino la democratización con participación laboral participación de los trabajadores y trabajadoras y participación ciudadana. Así que transición a energía renovable, renegociación adecuada de la deuda, transformación de la autoridad y salimos del contrato de luma. Esas tres o cuatro consignas deben guiar nuestras exigencias durante este periodo con respecto a la crisis energética que estamos viviendo. Así que les agradezco su atención en la tarde de hoy estén atentos porque estoy seguro que van a haber otras actividades también en contra de este contrato. Les recuerdo que ninguna lucha, ninguna lucha sobre algún tema importante se gana con una actividad. A veces la gente dice ¿y qué sacaron con la protesta de ayer? ¿qué lograron con la protesta de ayer? Como si con una protesta se hubiese logrado por ejemplo las exigencias del magisterio, o si con una protesta se hubiese logrado detener el proyecto de construcción en rincón, o si con una protesta se hubiese logrado mejorar las condiciones de empleo y salario de trabajadores en alguna empresa. Siempre toma más de una actividad, es un conjunto de actividades que se van realizando, que se van desarrollando y que logran alcanzar conquistas sociales importantes. Así que lo de ayer fue una actividad, vendrán otras. Es importante mantenerse atentos para poder seguir participando. Nosotros repartimos un boletín y con eso concluyo que es nuestra, por aquí hay una copia de hecho, la consigna nuestra siempre es en la legislatura y en la calle. Nosotros seguiremos en la legislatura luchando por esos objetivos que les dije, renegociación adecuada de la deuda, transición a energía renovable, salir del contrato de luma y transformación de la autoridad, pero seguiremos en la legislatura luchando por eso, pero también hay que seguir en la calle haciendo esas exigencias. Así que muchísimas gracias por su atención, que pasen un buen fin de semana y espero comunicarme con ustedes próximamente.